Y que te vas, de lo dulce en tus ojos y tu mirada Y que te vas, es por demás, seguir soportando tus desprecios, tu ansiedad Que seas feliz, que encuentres con él todo el cariño que yo te di Y te amé así, con tanto amor como el que siempre sentí por ti Quererte a ti, es mi destino, sufrir por ti, es un martirio Pero te quiero y te deseo que seas feliz Que seas feliz, y que encuentres con él todo el cariño que yo te di Que te amé así, con tanto amor como el que siempre sentí por ti Quererte a ti, es mi destino, sufrir por ti, es un martirio Pero te quiero y te deseo que seas feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!